El desierto o el taller del artista adquieren un nuevo significado en las dos muestras que alberga la nave Generadores. En esta visita guiada, el curador Marco Granados habla sobre las exposiciones Caborca de Miguel Fernández de Castro e iteración del colectivo Quirarte Ornelas. La selección de las dos piezas o de las dos propuestas tiene que ver con esto, con hacer una invitación al espectador a que se anime a entender que el arte contemporáneo no es tan complejo como de pronto nos lo quieren vender, pero tampoco tan banal como también otras personas nos lo quieren vender, sino que son ejercicios que tienen de suyo peso, importancia. La exposición de Miguel Fernández de Castro reúne videoinstalaciones y fotografías realizadas en el municipio de Caborca, Sinaloa. Ahí se muestra el desierto como un territorio de poder, de trasiego de drogas, migración o explotación minera. Su obra tiene elementos clave, polvo, brechas, cercos, piedras y montículos. Y a él le ha ido haciendo una especie de experimentación y una investigación cada vez más profunda de cómo opera el desierto, cómo operan los elementos o los factores que funcionan para que este desierto tenga vida. El colectivo integrado por Anabel Quirarde y Jorge Ornelas concentra ensambles y pinturas geométricas creadas a partir de herramientas o materiales encontrados en su taller. Es esta idea de cómo de pronto cualquier material, por más simple, modesto que pareciera, puede servir para generar algún proyecto, en este caso de ellos, de arte contemporáneo. Ese primer trazo del lápiz y luego el lápiz desgastado se termina viendo luego en los objetos ya tridimensionales porque ese lápiz, esa línea y ese conjunto de líneas dieron pauta a estos ejercicios formalistas. Las dos exposiciones pretenden acercar al público al arte contemporáneo. La Expo Caborca estará hasta el 29 de junio e iteración hasta el 1 de julio. La nave Generadores está ubicada en el interior del Parque Fundidora. Compártenos tus fotos y opiniones por Twitter. Te esperamos en nuestra próxima Visita Guiada. La Expo Caborca está ubicada en el interior del Parque Fundidora.